Nos están diciendo que tenemos información de última hora en el estado Nueva Esparta. Vámonos de inmediato con las imágenes porque ya tenemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, en vivo y en directo. Ahí lo están viendo a bordo de un vehículo Tiuna de color rojo. Está llegando a la construcción de la nueva etapa de la autopista Hugo Chávez Fría, me están informando. Y estamos viendo en este momento la imagen, obviamente algo quida por lo que es la cantidad de personas que se encuentran congregadas en el lugar. Pero que quizás viene en sintonía con lo que veníamos comentando acá en el estado Zulia, que es el tema de la entrega de las obras y el estar en sincronía con la gente. Nos están diciendo que esta es la inauguración del tramo de la autopista Hugo Chávez. Esto es en el estado Nueva Esparta, en la isla de Margarita, donde se encuentra la capital de este estado. Y estamos viendo al primer mandatario nacional en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Estas imágenes que ustedes están apreciando cuando son poco más de las 7 y 50 minutos de la noche, se las estamos ofreciendo en vivo y en directo vía satélite como parte de la cobertura de esta pre-campaña rumbo al 28 de julio. A las personas que se están incorporando a esta hora a nuestra acción, es importante destacar que el jefe de estado poco más temprano tuvo la oportunidad de estar en el estado Monagas, donde inauguró la Universidad Experimental Rómulo Gallego, en las manos del gobernador de esa entidad. También un poco más temprano, a primeras horas de la tarde, tuvo su participación en ese evento sobre crecimiento económico que se está realizando en la ciudad de Caracas. Y bueno, ya lo estamos viendo, se montó encima del TUNA. El presidente Nicolás Maduro está saludando a la gente que, bueno, en una cuantía bastante apreciable, han salido a recibirlo. ¿Dónde está el camión del sonido? ¡Chicos! 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 Mis saludos a todos. ¡Chicos! 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 Venimos a entregar... ¡Chicos! 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 Venimos a entregar la continuación de esta autopista que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez. Desde aquí, de la entrada de Santana hasta el cercado. Un kilómetro, seiscientos mil metros para ustedes de comunicación. Un kilómetro, seiscientos kilómetros para usted de aplicación. Y luego del cercado hasta Tacarigua, cuatro kilómetros más. Y de ahí para adelante, haciendo mucho, haciendo muchísimo. ¡Demotando las sanciones! Estoy muy contento de entregarle esta obra a ustedes. Compañeros, compañeros, ¿me acompañan? ¿Me acompañan? ¡Avanzar! ¡Ya va! El camión del sonido, adelante, adelante, por favor. ¡Vete en contravía, sonido! ¡Vete en contravía! ¡Vete en contravía! ¡Vete en contravía! ¡Vete en contravía! Vamos a avanzar de lo mismo a poco. ¡Vamos, pues! ¡En marcha, combacientes! ¡Hacia la victoria! ¡Avanzar! 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 Bueno, vamos inaugurando, pues, este tramo de la autopista. Vamos avanzando con este viento fresco, el viento fresco. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Avanzar! 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 ¡Gracias! 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 Poco más temprano en Monaga, la inauguración de la sede de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos y ahora la inauguración de este tramo vial que viene dentro de lo que es la política de desarrollo de la interconectividad del país, en este caso no es uno de los estados que han sido en la punta de lanza del relanzamiento del turismo en Venezuela. Es importante destacar que en el último año la actividad turística en esta entidad ha crecido de forma significativa y apreciable y vemos como el jefe de estado está acompañado por una especie de caravana mixta, hay gente que está yendo en moto y otra gente que se vino pegada a pie detrás del vehículo recorriendo este tramo que forma parte de las actividades que ya podríamos enmarcar de la precampaña electoral rumbo al 28 de julio. El común denominador de estas actividades y que es un actor nuevo de este periodo de campaña presidencial ha sido las redes sociales ya que el jefe de estado y creo que lo está haciendo en este preciso momento tiene en sus manos uno de los dispositivos que se está utilizando para transmitir a través de TikTok todo lo que es el devenir de las actividades que ha venido realizando no solamente acá en Nueva Esparta sino también en toda Venezuela. Ya estamos viendo las imágenes de Drón de específicamente la obra que está siendo inaugurada el tramo de la autopista Bicentenario tramo Hugo Chávez y que a partir del día de hoy va a comenzar a estar abierto para el disfrute de los habitantes de esta pujante entidad que como reseñábamos un poco antes del inicio de la transmisión ha venido viviendo un repunte bastante importante de la actividad turística y vemos precisamente la extensión de la misma cuatro canales dos en cada sentidos con iluminación y también áreas de ornato con vegetación. Este lugar que estamos viendo las imágenes de Drón que le ofrecemos en vivo y en directo cuando son las siete cincuenta y ocho minutos de la tarde corresponde a la visita del jefe de estado que hoy estuvo presente en tres lugares de nuestro país. primero en Caracas participación vía telefónica en el foro de desarrollo económico segundo lugar poco después de las cuatro de la tarde en Monagas y ahora en este momento nos encontramos en el estado Nueva Esparta donde continúa desarrollándose esta actividad. primero en Caracas participación vía telefónica en el foro de desarrollo económico segundo lugar.